No, Matilde se siente mal, pero yo lo voy a cuidar hasta que llegue para el niño. Yo prefiero que me cuide mi novia, Matilde. Mire, aquí está el culpable de todos. Herminio fue un hombre ejemplar. Sí, un hombre ejemplar no abandona a una mujer embarazada. No deje que pase los años sin acercarse jamás a su hijo. Tú no eres como los otros niños, Néstor. Tú no tienes papá. Ese desgraciado nunca te quiso y nunca te reconoció. ¿Lo quieres conocer? Es él. Él nos arruinó la vida. Ese es tu inglés, se llama Pablo Herminio. ¿Supo que su honorado hijo embarazó a Oded? No, no, eso no fue así. ¿Verdad le está jugando una mala pasada? Pues, vengación, ¿no quieres reconocer que su hijo fue una basura? Herminio solo tuvo tres hijos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está Matilde? ¿Dónde está Matilde? Matilde. Matilde. Matilde, ¿dónde está? ¿Qué tienes? Su hijo no era ningún héroe. Su hijo me negó. Abandonó a mi mamá cuando estaba embarazada. Pablo Herminio tiene todo lo que debió ser para mí. No, no. Mi hijo sería incapaz de hacer eso. Yo soy la prueba viviente de que Herminio era un poco hombre. Pablo Herminio, ¿por qué estás tan enojado? ¡Yo no soy Pablo Herminio! ¡No soy Pablo Herminio! ¡Yo soy Néstor! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡Néstor!